¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso que yo vengo a ofrecerle a la gente algunos temas que desde casa pueden apoyar para que tengan un mejor equilibrio en el manejo con sus adolescentes, un mejor manejo de emociones con ellos y poder así evitar muchas cosas. Por eso son estos segmentos. Pero como dices, la carta está abierta para ti. Así es. Oye, Daniel, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Sobre bulimia. Bulimia. Así es. Muy bien, adelante. Mira, pues la bulimia es un trastorno alimentario. Es uno de los trastornos alimentarios junto con la anorexia. Solo que en la bulimia yo lo seleccioné porque en los síntomas, en cómo aparece, hay un juego enorme de factores psicológicos. Fíjate bien. En la bulimia lo esencial es una conducta de una ingesta desmedida para posteriormente compensar con vómito o con laxantes para así evitar engordar. Sí, la persona se da unos atracones de comida. Generalmente es comida alta en carbohidratos, postres, pastas, azúcares, dulces, harinas. Y luego posteriormente compensa. ¿Cómo? Bueno, va al baño, vomita o en su defecto consume muchos lactantes, digo laxantes, perdón. ¿Para qué? Para evitar que se convierta en grasa. Hay un miedo terrible a que esto se convierta en grasa. Oiga, adelante, adelante. Doctor, hay una, hay una, ¿se puede generalizar este tipo de enfermedades o este tipo de trastornos a personas adolescentes? Por lo general aparecen los adolescentes y en el 90% de los casos de bulimia que se conocen son mujeres. También se da en hombres pero es menos. Además, ¿influyen los medios de comunicación? Sí. ¿Influyen las revistas? Porque estoy viendo ahí esta fotografía en donde a sus espaldas están pues modelos, chicas muy delgadas y por eso pregunto si esto influye. Pues más bien lo que influye son los estereotipos, ¿no? Los medios de comunicación quedan aparte. Estos son estereotipos en donde la sociedad los acepta y presiona y empieza a generar un debes de ser, un introyecto, ¿no? Para sentirse atractivo. Este también es un elemento de los que yo quería hablar para entrar de lleno a este tema desde lo psicológico. Entonces, ¿qué hace la persona? Se da un atracón de comida. Entonces, luego después vomita para no convertirlo en grasa. Entonces, quiere decir que ahí anda un concepto de autoestima medio vago. Todo esto inicia con autoestima, señora. Señor, señora, inicia con la autoestima. Entonces, la autovalía, ¿cómo me valoro a mí mismo, verdad? ¿Cómo me considero? Luego aparece el autoconcepto. Si no me considero lo suficientemente atractivo para los demás, entonces voy a empezar a tomar cartas en el asunto. Y esto a lo mejor me lleva a una conducta alimentaria poco sana y empiezo en una dieta, ¿ok? Cuando yo empiezo una dieta, la vuelvo muy rigurosa. Posteriormente me enfrento a una frustración, a una ansiedad, a un mal manejo de estrés y lo contrarresto comiendo. Con los atracones. Con los atracones, exactamente. Entonces, ahí tenemos otro síntoma psicológico que es mal manejo de la frustración. Oye, Daniel, luego a mí se me hace... Obviamente, los dos tipos de enfermedades o de trastornos, que son la anorexia y la bulimia, pues son peligrosos. Pero a mí se me hace todavía más, un poquito más difícil de detectar la bulimia. ¿Por qué? Porque son chicas o chicos, mayormente chicas, como lo dijiste, que a lo mejor no se les nota tanto la desgades. Así es. Porque comen regularmente. Más, es un plus que se ataca, así, se den sus atracones de comida y luego vomiten. Entonces, para las mamás es un poquito más complicado darte cuenta desde un principio. En cambio, con la anorexia, pues obviamente en casa te das cuenta que no quiere comer. Entonces, ya es así como que, bueno, esta chica no quiere comer, te das cuenta más rápido. En cambio, con la bulimia no, a lo mejor lo pueden esconder un poquito más. Claro, mira, tengo unos síntomas de las personas que pudieran tener bulimia, que es, tiene una preocupación continua por la comida, siente deseos incontrolables de satisfacer a través de postres. A pesar de que está en dieta, constantemente está diciendo, ¿verdad? Este, ay, un postrecito, vamos por un pastelito. Este también puede ser un síntoma. Inmediatamente después de que comen, las personas van al baño o los adolescentes. Las adolescentes pueden ir al baño y durar ahí un tiempo y escuchar varias veces que se baja el baño, ¿verdad? Porque están, están evacuando. Podemos buscar en sus cajones, tal vez, encontremos algo de laxantes. Ok. ¿Verdad? O que si de pronto la mamá tiene una, tiene, este, un bote de, de, de planta gosilum, que es la fibra normal, este, se está acabando más rápido, que va más allá de la cucharadita diaria, ¿verdad? En la noche. Entonces ya estamos haciendo uso de los fármacos también. Y luego los síntomas físicos, médicos, también son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a detectar qué tan deshidratado está por el vómito. Ahí, ahí desgaste en el esmalte de los dientes. Amenorrea en el caso de las mujeres. Hay irritabilidad, hay síntomas depresivos. Recuerdan que uno de los síntomas del trastorno de depresión es precisamente los hábitos alimenticios. Entonces cuando estamos cayendo en esta problemática también hay signos de depresión, hay irritabilidad, hay apatía. Y como bien dices, no hay baja, no hay baja, no hay baja de, no hay una baja de peso manifiesta, sin embargo la preocupación es excesiva. Ok. Y luego volvemos también a que hay irritabilidad en la garganta de tanto provocar el vómito. Claro. En ocasiones puede haber sangrado, podemos escuchar tosiendo seguido a nuestros adolescentes en el baño. Esos son algunos síntomas que nos pueden ir indicando. Y en las mujeres la amenorrea, como decíamos, también es muy importante. ¿Por qué? Porque ya estamos generando daños biológicos, deficiencias que algunos pudieran ser irreversibles. Eso es parte de lo que puede afectar. Entonces volviendo al tema de por qué seleccioné esto, es que no hay una causa biológica aparente que detone la bulimia. Pero hay muchos factores psicológicos en los que hacen que se presente la bulimia. Como decía, baja autoestima, ahí comienza todo. Tengo un autoconcepto diferente, vago mío. El yo ideal contra el yo real. ¿Verdad? ¿Quién soy yo y cuál es el ideal para sentirme atractivo o atractiva? Mal manejo de la frustración. Eso me lleva a autoagredirme. ¿Recuerdan ese tema de la autoagresión? Entonces hay un síntoma en la autoagresión que tú lo mencionaste. La gente que tiene muchas dietas y que va al gimnasio constantemente y que no se da margen de error. A lo mejor no lo podemos tipificar como una bulimia. Pero la persona se desayuna 7, 8 claras de huevo y luego a las 11 más vuelve a comer que proteínas, que no sé qué. Y luego su batido de proteínas con alta calidad de carbohidratos y demás. Y está en constante, en constante atracón. Entonces hay que ver ahí qué está pasando con su autoconcepto. Hay que ver ahí qué está pasando con su autoestima. ¿Por qué? Porque puede estar a un pelito, ¿verdad? De irse. Puede estar a un pelito de manifestar problemas psicológicos desadaptativos. ¿Recuerdan este tema, verdad? Adaptativo contra desadaptativo. Y sobre todo la irritabilidad, conductas depresivas, ansiedad, problemas con la frustración. Oye, pues bien interesante. ¿Cómo le podemos hacer, Dani? Dani, esto yo creo que quedaría para otro segmento. ¿Cómo ya si en casa detectamos a una chica o un chico en dado caso que esté manifestando este tipo de síntomas? ¿Cómo nos acercamos? Porque no creo que lo acepten así como que la… Si los confrontamos no van a decir, ¡ay, sí, pues sí, sí vomito! La mayoría no lo acepta. Entonces, ¿cómo podemos, como padres, pues darles una ayudadita? Se vería importante también que el público televidente a lo mejor mandara sus dudas en esos momentos. Y para el próximo programa, bueno, pues nos aclares cómo podemos ya ayudar, cómo podemos enfocarnos a ayudar a los chicos. Claro, una de las cosas sería identificar por qué quiero ser atractivo o atractiva. Ese es, yo no me gustaría desviarme de ahí porque es el eje de los adolescentes que esto se presenta de 14 a 18 años en la mayoría de los porcentajes. Entonces, ¿por qué deseo y necesito a tal grado de autoagredirme ser atractivo? Ahí es donde puede entrar, señora, ahí es donde puede entrar, señora, decir qué pasa, por qué deseas ser tan atractivo, qué está pasando y ya entra en todo el panorama social, ya revisa a sus amigos, su círculo y el universo de los adolescentes y eso le da entrada a mucha comunicación. Muy bien, interesante el tema del día de hoy, Daniel. Entonces, si hay alguien en casita que quiere platicar más sobre ese tema contigo personalmente, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, me encuentran en Facebook, en psicólogo Daniel Reina, me estaban diciendo unas personas que batallaban para encontrarme, Pepe, porque puse psicología con acento. Ajá. Entonces, ahí en Facebook tendrían que poner psicólogo Daniel Reina con acento en psicólogo. Ok. Las citas son al celular 310-5281 y al teléfono 648-3918. Ahí en el teléfono 648-3918 los atiende Esmeralda muy amablemente, directo, ahí sacan su cita a partir de las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Excelente, bueno, pues ahí nos vemos, Daniel. Gracias de nueva cuenta por estar una semana más con nosotros. Para servirles, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Vámonos a una pausa. Bye. Tenemos más, no se vayan.